La Escuela de Ciencias de la Información se encuentra transitando la etapa más decisiva para convertirse en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta propuesta es el resultado de un largo proceso. Nuestra historia y el alto grado de protagonismo de todos los integrantes de la ESI generaron la convicción que hoy nos alienta a dar respuesta a las demandas académicas y sociales en torno a la creación de la Facultad de Comunicación. Se incorporaron 1.287 metros, sumando un total de 3.481 metros cuadrados de infraestructura. 11 aulas con capacidad para 1.400 estudiantes. Por primera vez en la historia, toda la comunidad educativa pudo cruzar en las instalaciones propias. Se reacondicionó el gabinete de TV. Se crearon y formalizaron a través de un convenio con la UTN la certificación de procedimientos asegurando la gestión de calidad. Se implementaron diferentes sistemas administrativos de acuerdo a los estándares exigidos por la UNC. Se revisó la propuesta académica de la ESI con participación de todos los claustros. Se realizó la muestra de trabajo finales de la ESI en conjunto con el Cine Club Universitario y el Cine Club Ujo del Carril. Se creó la nueva web de la ESI. Se institucionalizaron 23 proyectos de extensión desde las cátedras y se implementó la figura de ayudante alumno extensionista. Se obtuvo la autonomía en investigación para proyectos y programas de CIT. Egresaron los primeros 110 alumnos del profesorado. Más de 80 estudiantes y 15 pasantes participaron en prácticas de aprendizaje. Se desarrollaron más de 30 talleres gratuitos con la participación de 1.000 estudiantes y egresados de la ESI. Se desarrolló el programa de comunicación y género involucrando a estudiantes de nivel medio. Recibimos en la ESI a 12 alumnos internacionales. Se desarrollaron talleres de comunicación articulados con el Festival Intercolegial de Cine y Artes de Latinoamérica CineTisa. Se realizó desde la oficina de graduados el programa Licencia para Hablar en Radio Revés. Se realizó el sexto encuentro panamericano de comunicación. La segunda jornada de comunicación digital. La jornada Educar, Comunicar e Innovar. El encuentro provincial, Radios Populares y la Semana de la Memoria. Se dictó el curso en documental contemporáneo. Se desarrollaron seis cursos de posgrado. Se creó la especialización en comunicación y lenguajes digitales junto con la Facultad de Lenguas. Se otorgaron tres becas CEU a proyectos presentados por alumnos de la ESI. Se creó el Centro de Medios como espacio de observación y análisis de la información. Se realizó el primer monitoreo en vivo de las elecciones legislativas a través del Observatorio de Medios. Se radicó la Agencia de Divulgación Científica Marcelo Godino y el Centro de Datos articulado con la Cátedra de Documentación Periodística. Se digitalizó desde Redmate material de estudio de 15 materias de la carrera de Comunicación Social. Se lanzó el segundo número de la revista El Cactus. Se realizó desde el CEPIC junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, una campaña de concientización para la restitución de la identidad a los nietos apropiados por la dictadura. El CEPIC realizó cinco spots para la Facultad de Odontología. Se presentó el anuario 2010-2012 y el Cientificom, el primer espacio institucional abocado a la divulgación científica. Se finalizó la segunda cohorte de las diplomaturas en organización de eventos, comunicación y salud con más de 50 participantes. Seguimos construyendo el camino hacia la Facultad de Comunicación Social. ¡Wow!